Pepe, Guilar y Casu se enfrentarán frente a frente. Así como lo escuchas, uno de los momentos que quizás más están esperando las redes podría tener lugar dentro de algunos meses. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos que del encuentro entre la polémica familia Aguilar y la cantante argentina Casu. Recordemos que ellos han protagonizado la más reciente polémica después de que Ángela Aguilar no solamente confirmara su relación con Cristian Odal, a pocas semanas de haber terminado su romance con la madre de su hija, a la cantante argentina Casu, sino además porque también en muy poco tiempo decidieron casarse, mientras que a todo el mundo le restregaban su amor. Y aunque Casu ha preferido mantenerse alejada de la vida pública, esto cambiará dentro de muy poco cuando se presente nada más y nada menos que en el Festival de Música Bésame Mucho. La participación de la Argentina ya está más que confirmada e incluso el cartel oficial del evento ya se hizo público. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido y es que en el mismo evento se presentará el señor Pepe Aguilar, padre de Ángela y quien ha estado apoyando y defendiendo la relación de su hija con el cantante de música regional mexicana. La reacción del público no se hizo esperar y frases como «Solo falta Belinda y Ángela para que estén todos reunidos» se alcanzan a leer. Alguien más dijo «Por fin se verán las caras», mientras que algunos más aseguran que aquí va a haber drama. Sin embargo, hasta el momento ni Casu ni Pepe Aguilar han reaccionado a la polémica, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.